Voy a crear un teclado hecho de cartón Si, de cartón Como teclado base vamos a usar el del video pasado, ok? El Strike Me Blacklight Y vamos a convertirlo a un teclado de cartón Es una idea re loca pero pienso que puede ser un buen meme Va a ser como, che amigo que teclado tenes yo? Tengo un teclado de cartón La idea es hacer que todo el teclado sea de cartón Tanto el chasis como el backplate que lo tengo acá hecho Como las keycaps Los switches obviamente no se puede La PCB tampoco porque básicamente Componentes eléctricos No se pueden reemplazar, eso es obvio Vamos a ver que también sale todo esto Ok, voy a ver si puedo bloquear a dos cámaras Utilizar el micrófono de esta Y bloquear con esta Así puedo estar así a dos cámaras Tranquilazo Creo que estoy todito desenfocado Pero bueno Cosas que pasan, dijo un adobanero Se apagó la segunda cámara así que no tenemos segunda cámara Cosas que pasan, dijo un adobanero Por este lado yo ya tengo un backplate recortado Lo que voy a hacer es lo siguiente Básicamente marcar esto acá Esto del backplate lo hice porque me llevó muchísimo rato Entonces no quería hacerlo acá en vivo Porque si no iba a quedar 20 horas haciéndolo Una regla Recortamos Tuki tuqui Tuki Fuera Ok, ahora básicamente mi idea es hacer con esto Dos planchas de un centímetro y medio Para levantar el teclado Esa sería básicamente la caja del teclado Vamos a hacer líneas a un centímetro y medio Uno con cinco Y uno con cinco Nos fuimos Esto así Tuki Un dedo de los míos está corriendo riesgo Marcamos uno y medio acá Uno y medio acá Pasamos línea Cortamos Tijera Tuki Nos fuimos Ok, con todo esto tenemos las cosas listas Para crear el case del teclado Tenemos los dos laterales Tenemos los dos bordes de este lado Y tenemos todo listo Ahora toca pegarlos Voy a usar estos dos pegamentos Que uno es mejor que el otro ahí Y voy a pegar todos los bordes Para que quede un teclado de cartón Bastante prolijo Agarramos la cinta Listo Ok, la gracia ahora es pegar estos bordes Intentar que esto se quede quieto acá Cosa muy difícil de la primera Habrá que aguantarlo un poco Un poquito por acá Me pegué el dedo Pegamos un poco el centro Tuki Esto de pegar es un re trabajo de paciencia Porque tenés que aguantarlo así Un rato hasta que se pegue Y una vez si se quede quietito Ya está Ahora con este pegamento barato Voy a darle a todo el borde Ok, por acá afuera no se nota tanto el pegamento Entonces va a quedar un poco bien al menos Y por acá adentro sí O sea, esto no importa Capaz incluso le pongo cinta Para reforzar las uniones Que esto se aguante así Va a ser muy complicado Ok, como vemos ya está ahí todo pegado Ok, pensé en pegar este primero Entonces vamos con eso El otro trozo de cinta Tuki Y listo Ahora sí Ponemos pegamento acá Tuki, 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 tuki Ok, aguantamos Y una vez quede Que se aguante ahí un poquito Paso con la otra esquina Levanto un poquitito Tuki, pegamento Tuki, tuki, tuki Ponemos ahí Aguantamos acá Como si no hubiera un puto final Ok, ya tengo casi cerrado el cajoncito Entonces me falta eso Y esto de acá Y listo Terminamos con el case Ya falta menos Y tenemos el mejor teclado de cartón del mundo La idea principal lo iba a hacer con el Kumara Pero básicamente El Kumara iba a ser mucho más grande Y se me iba a complicar más Entonces un 60% Es la clave Dejamos la cámara ahí Ponemos la cinta Tuki No amigo Esto calza como anillo al dedo Parece que fuera de ahí Literal Vamos a pegarle los bordes Ponemos más pegamento Por acá Tuki Ok, ya tenemos acá el case Y vamos a ver Qué tal entra La plate Y todo acá adentro Porque No sé todavía Voy a tener que poner la plate Del teclado original Porque la plate de cartón Queda muy poco ajustada Y casi que ni entra acá Tendré que hacer demasiados ajustes Y igual va a quedar mal Entonces voy a usar la plate del teclado Igual va a quedar bien Ok, voy a hacerle el agujerito ahí Para que entre el cable Primero creo que hay que ponerle Un poco de cartón abajo Para que levante Y no quede así tan abajo Así que vamos a cortar Unas basecitas de cartón Listo Los dos cartoncitos adentro Esto Se levanta un poquitito más Y al ponerle la plate Queda a la altura Ok, para que quede más lindo Voy a intentar poner esta plate Acá adentro Ahí ya hice el agujerito Para el cable Y voy a intentar poner esta plate Para que quede un poco más linda Ya que esta Va a quedar toda floja Y media fea Quiero que aunque sea de cartón Quede lindo Si queda muy lindo Puede que quede así O incluso lleguemos a pintarlo O más Ok Va para adentro La PCB Creo que voy a tener que poner Primero el plate Ok, ahí Entro de un lado Y entro Listo Le voy a sacar todas las cintas Que tiene alrededor Fuera el meme Que es un teclado de cartón Y todo eso Queda bastante bien Voy a ver que pasa Si intento atornillar Un tornillito solo Capaz Y se agarra abajo Y eso sería Muy god No El tornillo queda suelto Era mucho pedir Que encaje eso Ok, ahora Voy a poner las keycaps Y listo Ok, las keycaps Las tengo acá Y si Lo que voy a intentar Es que las keycaps También sean de cartón Para darle ese toque Cartonoso A todo el teclado Como digo Hice el plate También de cartón Pero no iba a quedar tan bien Ok, la idea con las keycaps Es hacer esto Pegarles un cartón por arriba Que diga el nombre Y la letra Básicamente Todo el teclado va a quedar así Como el esc Así Pero con todas las teclas Es un gran trabajito Así que nos vemos Dentro de un rato Bueno guachos Voy re piola Con esto de las keycaps Si se dan cuenta Casi que tengo todas Solo me faltan Estas del medio Y más nada Entonces vamos a terminar Estas en cámara Lo mejor es que el teclado Está quedando re bien Realmente parece así Si llegaron hasta esta parte Del video Comenten cartón Entonces yo sé Que llegaron a esta parte Del video Si quieren más cosas De cartón Quiero que este video Llegue a 20 likes Puede que el siguiente video Sea de algo Mucho más épico 20 likes Y subo el siguiente video De cosas de cartón Ok Ok Ya terminé Ya terminé Todas las keycaps Ok Quedó así Ahora lo que necesito Es hacerle una base Acá atrás Para que el teclado Quede así Levantadito Y no quede plano La mesa Entonces voy a inventarme Un sistema Para poder Que quede levantado Ok Esta tirita Voy a convertirla En el soporte Para levantar el teclado Basicamente la voy a hacer Así Y esto Ponerlo acá abajo Entonces va a levantar el teclado Vamos a agarrar cinta Toque así Y se supone que al ponerlo Acá abajo Va a levantar el teclado Ok La idea es pegarlo así Entonces va a levantar Todo el teclado Cinta Toque Pegamos Ponemos Y listo Tenemos el teclado Levantado No es de las mejores cosas Para levantar teclados Pero Zafa Si te pones a mirar el teclado Hasta tiene su lado bonito O sea Que si Cosita para borrar Todas las teclitas Mira esa fuente amigo Nadie tiene esa fuente Mira esa fuente del teclado amigo Los cables que también Menazan de cortocircuito Tiene todo este teclado Mejor teclado para 2022 Puede ser Literalmente recreo un meme What the fuck Ahora le voy a sacar un par de fotos Y voy a ver Que opinan de este teclado En una comunidad de teclados de Uruguay Conclusión de todo esto Se rieron 12 reacciones en muy poco tiempo Y un comentario diciendo Que le faltaba RGB Pensándolo bien Si le faltaba RGB Después de eso Ninguna otra cosa Solamente eso 12 reacciones Un comentario Y más nada Así que Vamos a probarlo Ok Ahora vamos a jugarnos Los counters Para ver Que tal el teclado Lo mejor Es que esto Puede llegar a dar la talla Como un buen teclado O sea Si nos ponemos a pensar Es un teclado común Y corriente Lo único que tiene Son teclitas de cartón Y un case de cartón Tampoco es algo Fuera de lo común Adentro del teclado Sigue siendo lo mismo Entonces Vamos a jugar Un par de partidas Y vamos a ver Que tal ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!